Bueno Manny, actívate, mejora tu condición, pierde peso, mejora tu salud, protege tu corazón, vive mejor, polar, el reloj del corazón, escucha tu corazón, ordena ya al 809-540-5735. En De Noche con Manny, nuestro segmento, agua, aceite y el televidente, sigamos los pasos porque aquí hay calidad. ¿Cuál es la razón que tenemos para querer acabar con el ser que le da la vida al hombre, la mujer? En De Noche con Manny Internacional, feminicidio, una pandemia o una razón oculta tras la rabia de un hombre. Eso, de regreso en su programa De Noche con Manny. Bueno, tenemos que darle la gracia a mi hermano Rubén Darío Aponte que nos mandó su revista sobre farándula mera en salsa. Ahí está, un gran ejemplar de, aquí está, ¿en cuál hay? Ahí está, el ex gordo de la República Dominicana, Rubén Darío Aponte, con una revista que hacía falta en el mercado nacional. El modelo ahí, el rebajó, lo digo que no rebajó, fue la cuenta de banco. Bueno, hermano, gracias, también tenemos que darle la gracia al amigo Luis Ascota El Gallo que nos manda su revista sobre lo que es órgano informativo de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. Ahí está, le damos la gracia a nuestro amigo que nos mandó esa información en la noche. También tenemos que darle la gracia al publicista Iván Ruiz, Iván Fernández, perdón, Iván Fernández, que nos donó 250 álbumes de portalitas sobre aves de mi país. Con estos álbumes van a llegar a niños de casos de recursos económicos que, claro, no tienen la posibilidad de que a sus padres les puedan comprar un álbum como este, con todas sus portalitas porque no vayan a creer que me lo dio para que los niños fueran a comprar las portalitas. Porque más claro hay que, sí, 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 aquí están todas las portales que serán entregadas el sábado que viene a 250 niños que teníamos en la noche de hoy, pero lamentablemente no pudimos con esto. Bueno, señores, dolorosamente ya es parte de la continuidad. No hay semana que transcurra sin leer en los diarios o escuchar que otra dominicana ha muerto de mano de su pareja sentimental. Y yo creo que esto se está convirtiendo prácticamente en lo que es una pandemia nacional. En la noche de hoy vamos a hablar del feminicidio en el país. Y para hablar sobre el tema se encuentran respetables ciudadanos preocupados por la mujer dominicana, la periodista Lady Reyes, editora social del periódico El Día y Dilenia Cruz, periodista también, que también teníamos al respetable doctor Leyes, mi hermano Carlos Balcácez, pero problema ajeno a su voluntad no lo pudimos tener en la noche de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Manny. De verdad, me siento orgulloso de tenerla a ustedes aquí hablando sobre un tema que está en el tapete nacional. No hay día que nosotros no ojemos en la prensa nacional que no estén dos o tres damas asesinadas por motivo pasional. En su punto de vista, ¿cuál de ustedes creen que es el problema que esto se ha disparado tan alarmantemente en la República Dominicana? Mira, pues según las estadísticas, no quiere decir que este año sea el que más tenga. Según la magistrada para la mujer, Rosana Reyes, pues oscila mucho de un año para otro. Puede subir, puede bajar. Este año yo creo que la tendencia es a subir porque en lo que va de año tenemos más de 100 feminicidios, tanto íntimos como no íntimos. Los íntimos son aquellos que la mata a la mujer, la pareja o expareja, y los íntimos son los que las mujeres se ven involucradas en un tipo y terminan muertas. Pero las razones son muchas. No podemos decir que solamente una. Hemos querido decir algunas veces, y por ejemplo la ministra de la Mujer dijo esta semana, que tenía mucho que ver con el poder económico. Las mujeres que dependen mucho del hombre, pues se dejan maltratar y son presas más fáciles del feminicidio. Pero también podemos ver que mujeres que no dependen tanto del hombre también son muy maltratadas y muchas veces llegan a la muerte. O sea que son muchos los factores que inciden. Pero también tienes que ver que hay una parte de educación. O sea, como pueblos nosotros estamos acostumbrados a crecer en violencia. Vemos la violencia desde pequeños, los niños viven en violencia, aprenden la violencia y son los que son portadores de violencia en el futuro. O sea, tenemos que trabajar básicamente con la educación desde las escuelas, desde los hogares. Porque la violencia y las conductas violentas se crean realmente en el núcleo familiar. ¿Ustedes creen que está fallando la ley o la sociedad en general en sí? Debe ser la sociedad en sí. Son las dos cosas. Bueno, porque la ley es una sola parte que compone y que la sociedad ha marcado. Pero pienso que la sociedad como tal, los diferentes órganos. Lady dijo algo fundamental. Es parte de nuestra cultura. Desmontar esta cultura no lo podemos lograr de hoy para mañana. Pero tampoco hoy los organismos que trabajan con este tipo de casos afirman que tampoco están los recursos. O sea, que es poco a poco. Cada mujer, cada hombre que tiene un hijo en casa, tiene que tratar de cambiar esos patrones de educación. Todavía hoy los hombres no quieren que sus hijos, varones, frieguen o hagan cosas de mujeres. Porque son de mujeres. Sin embargo, la comida que cocina la mujer se la come el hombre. Entonces, tenemos que poco a poco ir desmontando esos patrones. Yo vi hoy en la prensa que alrededor de unos 240 niños han quedado prácticamente con su vida destrozada. O sea, prácticamente han quedado huérfanos. ¿Ustedes creen, como personas de alto grado de educación, ¿ustedes creen que esos niños en el futuro pueden heredar una… pueden ser personas violentas, que traten de practicar la violencia doméstica que vieron en su casa? Tú sabes que la violencia básicamente es una conducta aprendida. El niño la absorbe desde pequeño y la hace parte de sí. El ser humano no nace violento, como no nace para muchas cosas. Lo aprende de su entorno. Y el niño que quedó huérfano, fruto de la violencia, tiene dos caminos. O corregir eso o no. Pero eso también depende mucho de la ayuda que reciba del entorno, del medio, de la educación. Porque las conductas se pueden mejorar y se pueden cambiar. Ustedes, como periodistas, ¿ustedes no creen que los medios de información tienen cierta culpa en lo que es la degradación de la sociedad en general? Porque solamente se le está dando participación a los hechos de violencia y los mismos medios de comunicación no se unifican en hacer una campaña de concientización de respeto hacia la vida. No es parte de los medios exclusivos. Es parte, es solo un componente. Es necesario que nos conformemos en un grupo sólido y que cada quien asuma una parte del problema. Porque si bien los medios presentan casos horrorosos cada día y presentan dentro de sus programaciones películas, comedias y una serie de cosas que contribuyen a degenerar la cultura, pero también hay muchos programas positivos, también hay mucha televisión y muchas hojas de periódico dedicadas a valores. O sea que no podemos cargar el dado a un solo lado. Sí, pero yo, en mi punto de vista, yo creo que los medios de comunicación deberían de unirse en sentido general, ¿me entiendes? Y no esperar que es que institución del gobierno del sector privado donde vaya a generar recursos para la publicidad de la proyección de esa campaña, ¿me entiendes? Y no sea el mismo sector de comunicación, llámese periódico, radio, programa de televisión y esto, que unan esfuerzos para hacer una campaña de concientización para que esos índices de violencia bajen. Porque lamentablemente este país se ha convertido en un país totalmente salvaje. Usted va cruzando la calle, usted ve que hasta los mismos policías le tiran los carros a usted. Y siendo los policías que tienen que dar el ejemplo de cuando un ciudadano va a cruzar la calle, detener el vehículo para que el ciudadano, no importa que el ciudadano se tire en rojo o lo que sea, usted es un oficial de policía y el ciudadano, el peatón, tiene siempre la razón. Estamos de acuerdo contigo. Pero también hay que ver una cosa, que nosotros tenemos que educar en valores. O sea, hay una falta de valores como sociedad y estamos creciendo de esa misma manera. Tenemos que promover un poquito más, volver a esa parte. En dos minutos, que nos quedan sobre este tema. ¿Cuáles serían sus sugerencias? Ustedes como mujeres y parte importante de esta sociedad, ¿cuáles serían sus sugerencias que ustedes plantearían a la sociedad para ponerla en práctica, para frenar esto? Bueno, empezamos porque realmente la mujer se empondere, o sea, tome control de su asunto. Si se siente violentada, que no permita, pero también que eduque a sus hijos en una cultura de amor, que eduque a sus hijos para que no sean portadores de violencia, donde los medios también tienen que poner también una posición ya más positiva de promover ciertas cosas también. Y la sociedad como tal, las autoridades también deben hacer un trabajo mayor, porque a veces las mujeres van y ponen una denuncia y esa misma persona sale a los dos segundos. Entonces no hay un control. Porque la mujer fue y le quitó la querella. No, a veces no es ni siquiera que la mujer se la quita, es que sale, es que sale porque no hay un control. Estamos de acuerdo. A veces no hay un control básico. Hay que cambiar la ley en sentido general y ser más severo. Pero que también las cárceles están llenas, ¿a dónde van a poner un agresor? Entonces esa persona sale y vuelve a agredir a la misma persona o termina matándola. Mira, perdón, el miércoles 21 tenemos una protesta pasiva. Estamos convocando a 100 hombres, lo cual es sin camisa. Porque yo creo que si aquí alguien que se roba la luz llama tanto la atención, ¿por qué este caso de que tantas mujeres han sido asesinadas no llama la atención de los medios de comunicación? Yo creo que ese día, el miércoles 21, estamos convocando a que 100 hombres se unan sin camisa en la avenida 27 de Febrero, esquina Abraham Lincoln, para así darle apoyo a lo que es la mujer dominicana. Yo creo que... ¿Y a qué hora es? ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. ¡Qué calor! Y que sean más de 100 hombres. Bueno, amiga, le vamos a dar las gracias sinceramente por haber estado aquí con nosotros, diciéndole que este programa siempre está a la orden de ustedes, como mujer dominicana, como comunicadora y como parte esencial de lo que es la mujer en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Y a ti por entender la necesidad de cambiar este patrón. Bueno, pues vamos a despedir el programa en la noche de hoy, como siempre con nuestro invitado especial, Edwin en la mira, deseándole a todos nuestros amigos televidentes una feliz y muy buena noche. También saludando a todos nuestros amigos de Curacao que nos ven cada semana donde nos dicen que es un toque de queda. Dentro de breve voy a ir a pasar el supermero. En mi vida, haz lo que quieras, que yo te prometo hacer lo que tú quieras. Una vez más, en el escenario, desde el noche con Mali, Edwin en la vida, en vivo. Que todo se terminó, que puedes seguir adelante sin mí, que quieres estar sola por un rato y que más adelante puedes ser. Entonces te le digo a mi corazón, a esa costumbre que llevo en la piel, a mis sueños y a mis fantasías, y a su grado amarme toda la vida. Y que en el documento tú no quieres entender. No digas que lo sientes, no, no quiero que sientas lástima por mí. Total, si no vuelves, tarde o temprano, te sacaré de mí. Te recordamos que Pet Plaza tiene una gama de accesorios y todo lo que buscas en general para esa mascota especial. Pet Plaza, de todo para animales. Y si lo viste en The Noche con Mali, tendrás un 10% de descuento por cada compra que realices en una de nuestras tiendas. Pet Plaza, de todo para animales. Pet Plaza, de todo para animales.